Yo puedo aclarar una cosa antes, es que independiente de que no se presente el fenómeno de la niña, recordemos que en el país tenemos temporadas de más y de menos lluvia, que esperaríamos que se comportaran normal. El fenómeno de la niña lo que traería es un exceso de lluvias en el país, así que lo que esperaríamos de aquí en adelante sería un comportamiento dentro de los históricos climáticos. La situación ahora es porque tenemos un déficit de precipitación acumulado que está llevando a esos bajos volúmenes de los embalos y porque además las predicciones nos muestran que el abrino aquí en la Amazonía, el periodo seco se va a extender hasta abril y con el déficit acumulado no lograríamos sostener la demanda. Respecto a las medidas en lo que corresponde a la Comisión de Regulación, nosotros ya tenemos la indicación del Sistema Nacional Ambiental y del Sistema Nacional de Riesgos durante el fenómeno del niño de que debemos generar una articulación institucional, que es el esfuerzo que estamos haciendo todos los aquí presentes con otras entidades para generar de manera preventiva mecanismos regulatorios que nos permitan también hacer frente al eventual fenómeno del niño dependiendo de las circunstancias en que se presenten en esta oportunidad y conforme a las proyecciones del IDEAM. Carolina. Una pregunta para la directora de la Cámara. ¿Se habla de esta nueva resolución cuando el país... Nosotros estamos esta semana desactivando la 257... ...8 o 9 minutos de la mañana y como escuchamos el IDEAM asegura que entonces se retrasa la llegada del fenómeno de la niña y por supuesto nosotros seguiremos muy atentos a las medidas que se toman desde la administración distrital y las entidades ambientales para mantener todas las medidas de seguridad en caso de alguna emergencia y por supuesto también en torno al abastecimiento de agua y es por eso que vamos a trasladar nuestra señal con nuestra compañera Melisa que se encuentra en el Embalse San Rafael para entender cuál es la situación en este punto de la periferia, en el entorno natural que rodea la capital colombiana. La saludamos con esta contingencia en la que nos estamos enfrentando y es que ya completa casi un mes a la baja el sistema chingaza. Especifiquemos esto pues a qué se debe y qué medidas se tomarían más adelante. Buenos días Melisa a todos los que nos siguen a esta hora. Efectivamente el sistema chingaza completa más o menos 26 días en descenso. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos tenido casi un mes 26 días de afluencias negativas en las que está saliendo más agua de la que está entrando debido principalmente a la escasez de lluvias y de afluencias en el sistema chingaza. Lo que nos llevó a alcanzar hace casi un mes estar por encima del 52%. Hoy estamos en el 47% que es pues una cifra que lo que indica es que hemos venido en descenso en este último mes y lo que nos ha llevado a prender y a encender las alarmas porque también en paralelo hemos visto un aumento del consumo de los hogares bogotanos en las últimas semanas, en particular en los días sin restricción. Ayer el alcalde Carlos Fernando Galán mencionó que el sistema chingaza está abasteciendo a la capital un 50% y el otro 50% es a Tibitoc. Tibitoc sí tiene la capacidad para solventar a la capital. A ver, hoy en día estamos, así como lo mencionó el alcalde, hoy en día estamos en abastecimiento aproximadamente el 50% viene de chingaza, el otro 50% de Tibitoc. Estamos haciendo una optimización de la planta de Tibitoc que nos va a permitir llegar el próximo año en el primer trimestre a un caudal de 10.5 metros cúbicos por segundo, pero pues estamos en obra, estamos todavía en el proceso de la optimización y por eso es que hemos venido subiendo paulatinamente. A principio de este año Tibitoc estaba entregando 4.5 metros, a hoy estamos entregando, estamos cerca de los 7, entre 7 y 8 metros. Entonces hemos venido aumentando los caudales de Tibitoc y así seguirá siendo. Con el fin de garantizar obviamente que le bajamos la presión más al sistema chingaza, en particular en estos momentos cuando volvimos a una tendencia decreciente en el embalse a pesar de la recuperación que logramos en los meses de abril y mayo. Hace pocos minutos el IDEAM advirtió que el embalse de Chusa y San Rafael, si continúa así, podría llegar a un 22% en diciembre. Gerente, usted que tiene todo el conocimiento, ¿es así? Y de ser así, ¿qué medidas se tomarían? Estamos precisamente haciendo los análisis para poder en los próximos días hacer algunos anuncios junto con el alcalde de Bogotá, pero por ahora la restricción se mantiene, se mantiene como estamos en este momento, se mantiene hoy, de hecho se termina el ciclo número 13 e inicia nuevamente mañana la restricción en el turno 1 con el ciclo como está escalonado, pero pues vamos a hacer anuncios seguramente las próximas semanas de cómo seguirá este esquema de restricción, porque efectivamente frente a las bajas afluencias no podemos hacer nosotros nada para controlarlo. Gerente, pues muchas gracias, nosotros nos despedimos desde el embalse de San Rafael. Continúen ustedes con más información en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.